Mi chavalada que me acompaña Porto chaleco pa' protección Varias hazañas que no contaba La muerte sabe de dónde soy Con casco negro y empecherado Rostos, tapados, bien placo son Dando pendiente al orden del radio El parche que traigo con un combo Junto a la nueve que no me déjeme Uno seis firme hasta que muera Soy un marino y con honor Es un orgullo, al orden estoy Y puro Dani García, viejo Arriba todos los delantes Arriba Guanatos Y arriba DMG Pierro, viejo Como las ágilas en el cielo Buscando presa cual cazador En las blindadas vienen potradas Y en los costados va un tricolor Estamos listos pa' lo que venga La muerte no me causa terror De madrugada bien chicoteado La polvadera en el blindador Somos demonios, donde existe el miedo Pa' lo vergaso, somos los buenos Soy un marino y con honor Es un orgullo, al orden estoy Pa' lo vergaso, somos los buenos Altyazos Gracias.